...un objetivo central, que es darle herramientas a nuestra agencia. Obviamente que la construcción de esta herramienta no es tan sencilla, es parte de un proceso, como lo que aquí se dijo, ¿verdad? Y es bueno que se sepa cómo se genera el proceso. No hay ni algo que determina, un día se despertaron con todas las luces y dijeron hay que hacer esto. No hay parte de la realidad que se va construyendo, parte de lo que en las sociedades sucede cuando se van generando cambios, ¿verdad? Porque en realidad esto es producto de esa necesidad, de la transformación. Y entonces hay políticas sociales en este país hace decenas de años, muchísimos años, con el vallismo se empezaron a construir decisiones que fueron muy criticadas en la época. Porque hay que leer libros, hay que hablar de la historia del país. Y Uruguay fue un país muy avanzado en el marco del continente de la construcción de esas políticas sociales. Las asignaciones familiares, los derechos a las mujeres, a los trabajadores, a las 8 horas, comienzo del siglo XX, 1908. Y obviamente que esas conquistas que se transformaron en derechos sociales, que se quedaron, fue un producto de la lucha. Producto de la organización, de los trabajadores, de establecer utopías. Porque al principio del siglo XX, había trabajadores que trabajaban de sol a sol y pensar en las 8 horas, casi una utopía. Hubieron trabajadores que los mataron por eso. Entonces, en realidad, las conquistas son frutos de lucha que se plantean en la humanidad y después se van haciendo resumen. Y obviamente tiene que haber gobiernos que sean sensibles a esos planteos e incorporen esos planteos a la construcción cotidiana de la vida de la gente. ¿Por qué voy a la historia del país? Muy resumida, obviamente. ¿Por qué hablé del machismo? Porque allí se empezaron a construir estos derechos. ¿Por qué hablé de las asignaciones familiares? ¿Verdad? Y otros derechos que se fueron conquistando a lo largo del tiempo. Porque en realidad, estas herramientas que hoy se construyen, por eso hablan del proceso. Porque hay cuestiones que siempre hay que seguir construyendo. Hoy cuando escuchamos que hay políticas sociales, que es como regalarle la plata a la gente. Es decir, es muy fácil decir las cosas, sin comprender todo esto. En la vida hay ladroneros de todos lados. Pero a veces cuando se dice esta cosa, como que ladroneros están solo a los lados de pobre. Y no es así. Hay que entender la preempecia de la vida de la gente y por qué queda cortado el camino. Y la vida nadie dirige quedarse a la sanada. Hay que entender los huelpes que a veces en generaciones han tenido que recibir. Y tenemos la responsabilidad como sociedad de no dejar a nadie el camino. Y ayudar a construir herramientas. Es realmente emocionante pensar que hoy hay vecinos, hay ciudadanos, que se animan en esta sociedad, a veces medio pacatas. Decir, yo tengo 40 años, o tengo 70, o tengo 20, no importa. Y capaz que a uno le pueda dar vergüenza decir, no terminé la escuela. No, si él está orgulloso. Después de volver a construir la vida, decir, quiero terminar la escuela. Quiero después seguir con estos cursos de esto que vamos a firmar ahora. Y que el país ha construido tratamiento para que toda la gente que pueda querer y tener la intención de formarse pueda hacer. Que va a faltar algo, siempre va a faltar algo. Siempre. El tema es cómo seguimos haciendo los resúmenes para seguir entendiendo cuáles son las nuevas necesidades. Yo realmente, públicamente, quiero decir esto, porque esto que hoy estamos firmando, el productor de un trabajo largo, que estos compañeros resumen el trabajo de equipo en las respectivas direcciones de promoción social y desarrollo. Porque fue mucho intercambio. ¿Cómo construir estos programas? ¿Cómo darle más herramienta a la gente? ¿Por qué estos programas están destinados a estos vecinos y vecinas que por esa peripecia de la vida hoy tienen que hacer uso de esos servicios sociales? Y a partir de eso es que entendemos la necesidad de que tenemos que dar más herramientas para que puedan seguir avanzando y ser ciudadanos dignos. Que nuestro gobierno nacional haya comprendido, haya entendido, y no que haya entendido, sino que haya generado, junto con nosotros, las herramientas para cumplir esto. Porque esto se nació desde aquí. Nació desde aquí. Intercambiamos con el Ministro de Trabajo, intercambiamos con el MIDE, intercambiamos con las autoridades de la educación. Y probablemente tengamos que hacer más cosas. Pero hay que reconocer en este caso, yo quiero reconocerlo personalmente, porque en realidad yo aquí soy la froncilla de la torta. Nada más. Estos compañeros fueron los que buscaron qué herramientas hay que construir. Y yo creo que ya hay un primer resultado. Resultado no en términos de número, no en términos de éxito. Porque hoy vivimos en una sociedad que el éxito se mide de muchas maneras. En el consumo, en el tener el auto, en el tener los campeones. Eso no es éxito. Y quiero profundamente agradecer a la Maestra. Que recuerdo el primer día, que estos ciudadanos en el comedor 53, no en el estudiantil, empezaron a, con muchos, con nervios, nerviosos. Y bueno, llegaron a este día, que es parte de un proceso. Y que nosotros tenemos que evitarlo a que sigan empujando. Porque la vida es esa. Sigue queriendo crecer. Sigue queriendo mejorar. Sigue teniendo oportunidades. Y bueno, la firma de este convenio para nosotros significa que es un compromiso con este proceso. Lo que nos compromete a seguir buscando herramientas. Hoy, esto abarca a 624 luchenses que pueden tener la posibilidad de hacer un proceso de enfoque a partir de lo que viene, no vamos a entrar acá. Pero yo les pido a ustedes, como una materia más, contagiar al compañero, contagiar al resto del ciudadano. Que esto vale la pena. Que vale la pena creer. Que vale la pena luchar. Que vale la pena soñar. Quiero felicitarlo. Y quiero agradecer a todos los que hicieron un tiempo por estar aquí. Porque para nosotros, este es un gran momento. Sinceramente se le digo. Gracias.